En todo el país, Ricardo, la práctica hoy día por la mañana y ver el ambiente que hay en la selección. Trabajan mucho el tema de la definición, repiten y repiten, pero también hay momentos de oso, de diversión, de camotito. Y quiero que veas el show de Farfaco en la mañana, evitando que lo apanen durante los camotitos que hacen de altísimo nivel acá en el entrenamiento de la Blanquirroja. Y además que revelan la buena onda, el buen ánimo, la alegría que se vive en el grupo, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, hay una foto de Cueva con Benavente abrazado. Había quienes decían, no, que el grupo estaba aparte. Nada que ver. Este es el espíritu solidario de la selección. Bueno, el grupo partido no ha escuchado en ningún momento que alguien lo diga. Creo que Benavente, como lo hablaba con él, y se lo pregunto en la entrevista que hicimos hoy día por la mañana y que veremos después, y le pregunto, capaz se cuesta a ti por tu idiosincrasia formada en Europa meterte al grupo. Y es un hecho, se ve en la práctica, que se maneja diferente, porque es diferente Benavente, pero las imágenes que estamos viendo es por la mañana, el camotito, trabajo de técnica pura, de toque en primera, y juegan a pasarse la pelota y a llegar a cierto número de pases sin que se la quiten. Y cuando llegan a 20, a los dos que están al medio los agarran apanado. Y nunca perdía Farfán, pero cuando pierde Farfán en la última jugada, lo persiguen todos y se tira detrás del arco, se va corriendo, y agarra arena, tierra, y le responde con tierra a los jugadores, parte de la imagen curiosa y graciosa de esta mañana acá en Miami, Ricardo. Efectivamente, Omar, la actividad lúdica, el juego, como bomba, como unificador en el grupo, como catalizador de emociones, ¿no? Simpático, ¿ah? Ojalá que no se les pase la mano nomás porque lo aboyan a Farfán ahí, le dejan su chiquita, no lo vayan a lesionar. Bueno, también, también, este, otro show fue el Luchito Advíncula, que también, este, perdió la pelota, pero él en vez de tirar arena como Farfán decidió pararse como boxeador. Respondió con conjabs izquierda y derecha a los compañeros cuando querían atacarlo y hacerle el apanado. Vas a ver las imágenes del show de Advíncula, ¿no? Un hombre que sigue por una alegría en la práctica de la Selección Verona y que esta mañana, acá en Miami, no fue el Luchito Advíncula. Mira, Advíncula, mira cómo intenta él evitar que lo apanen, pero cuadrándose como boxeador. Me están pateando un poco la parte de atrás, ¿no? Ahí está. Hasta que ya clavaron, ya se hartó, ya se hartó, ya se hartó, clavaron, se hartó de que le patearan las posaderas y el hombre respondió al mejor estilo de rugby, ¿no? Sí, no se ven imágenes, pero también le pasó a Roberto Siucho. Siucho que es más ligerito que los demás, pierde la pelota en el camotito y lo levantan y lo carran como un papel, lo llevan en procesión. O sea, es parte de lo que uno puede convivir con la Selección y ver todas las mañanas en prácticas en las cuales se permite que ingrese la prensa y también los hinchas que están acá cerca al hotel. Entran los hinchas y se matan de la risa y se divierten y conviven con la Selección en cosas que generalmente el hincha que no está acá no puede vivir. ¿Quiénes, Omar, sientes tú que son los líderes de este grupo? ¿Los referentes? Bueno, yo creo que uno es Ramos. Mira, hoy día veía el trabajo de Ramos, quizá uno de los más alegres de la Selección, el capitán de la Selección peruana y bien ganado ese puesto en ese instante frente a la ausencia de Pablo Guerrero. Habían trabajos de definición y veía después cómo definían ataque los centros Ramos, ¿no? La gente se burlaba porque pensaban que iba a fallar, pero Ramos, de goles importantes en la Selección, frente a Nueva Zelanda, frente a Paraguay, definía perfecto y celebraba como si fuera un gol de Mundial. Se arrodillaba, adelantaba las manos, parte del gran ambiente aquí en Estados Unidos, Ricardo. No, 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 no.